En el tumulto de los usares de momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguita saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa, entre los rostros de mezclados colorines, dudó si era para él la gentileza. Y por si acaso, dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba, en el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario, uno tras otro, locuples se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los retos de pintura con su mano, volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada, nuevamente la princesa. ¡Ahhh! Se perdía entre la gente. Lai, 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 lai,- لai, lai, 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 lai³. ¡Bufa! Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vayan o jamás la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción quiero llevarme su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? Dijo el burguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo, bien, y lo dejó como si nada, nuevamente la princesa se perdía ante la gente Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vayan o jamás la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción quiero llevarme su sonrisa dibujada Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vayan o jamás la retirada